Música Que hola amigos de Ultra Televisión Yo soy Barry, soy parte de Escuadrón Ultra Hoy un día bonito, un sabadaba Me vine acá, miren, hermosa Las instalaciones del CRIT, vamos a platicar Con las personas que hacen aquí A ver si ya donaron, entonces vamos a ver Que bonito ambiente vamos a hacer Entonces, vámonos Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Lina de este lado Y es así, seguimos con más personas A ver, amiga, ¿cómo te llamas? Oye, Melina, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Cuéntanos Ya donaste? Ya ¿Y en desaqueo estás aquí temprano o qué onda? Acabas de llegar Buena desvelada ¿Cómo se la está pasando aquí en este maravilloso teletón? No, pues la estoy pasando padrísimo Ahorita andamos aquí visitándolos porque este hombre era pacientito de aquí Ya está dado de alta Y ahorita pues andamos dando una vuelta por aquí A ponernos la del Puebla Y pues aquí andamos Las palabras de mi corazón Gracias a ti Nos venimos de ayuda a los del conano Venimos a llenarles, en que les ayudas, hacemos falta, para que, o sea, sí, para acomodar cosas, así, también vinimos al maratón. Oye, ¿y qué onda? ¿Ya donaste o todavía no? No, sí, ya. Ya, ya acabé esta cápsula, espero que se haya divertido. Yo soy Ibarra y soy parte de Escuadrón Ultra. ¡Vámonos! ¡Gracias!